Queridos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es May David, director y productor de Callejeros Filipe. Hoy traigo algo nuevo, algo importante, algo sabroso, algo encantador para el YouTube, el Luisito Comunica. Y es que el reto de hoy consiste en dos cosas, o en tres cosas, o en una sola cosa que solamente va a definir lo que se va a hacer aquí. Tengo por aquí tres panes. El resto consiste para Luisito Comunica, es que Luisito tendrá que comerse estos tres panes sin agua. Hay algunas personas por ahí que no les gustan comerse las cosas, sin un poco de líquido. Pero yo voy a probar estos panes sin agua. Algo muy importante Luisito Comunica, no hagas trampa. Si haces trampa, yo te pondré... ...multa. Mentira, mentira, es juego. Tendrás que comerte estos tres panes sin agua, vacío. Te puedes comer los tres, o uno por uno, o los puestos por mitad, y eso. Yo me los voy a comer uno a uno, como son tres, sin agua es muy... Todo la televisión. Bueno, aquí están los panes, tres pancitos. Vamos a imaginarlo que estos tres panes, aquí tenemos un poco de queso, guau, un poco... ¡Maldito campesino! ¡Oyeme, si yo te agarro con esta silla! Podrían ser tres hamburguesas. Pero lo que vamos a hacer es comer nuestros tres panes vacío. Vacío. Suena muy raro. Probamos el primer pan. Sin agua no es eso. Hasta aquí el video de hoy. ¡Diablo, pero coño, si yo te agarro! ¡Oyeme con esta silla! ¡Oyeme, si yo te agarro con esta silla! Así que si este es el adulto, me puede suscribiros al canal para más videos como estos. ¡Paa!